Chavales, antes de nada y antes de empezar el vídeo, quiero deciros una cosa, es muy importante, muy 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 importante ¡Dale un like, hijos de p***! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como estaréis viendo en el título y en la miniatura Hoy os traigo el primer episodio de una serie bastante larga yo creo Porque no va a ser una por semana o así, pero va a ser larga porque va a ser de mapas de creativo El primer episodio va a ser hoy y pues os voy a traer un mapa de edit Tiene edit y tiene aim también, o sea, hay cosas para disparar también, pero bueno Yo creo que para calentar las manos y aunque no juegues competitivo y quieras jugar públicas Para mejorar en el juego en sí, yo creo que os va a venir muy guay Y pues yo lo comparto con vosotros, os dejo el código en la primera línea de la descripción, ¿vale? Y ahora os explico ya cómo se pone y todo eso Creo que poco más que decir Bueno, el vídeo ya está grabado, para empezar el vídeo Y ahora pues os voy a enseñar cómo lo hago yo O sea, manqueo un montón porque es la primera partida que juego Literal, ahora mismo me acabo de levantar hace un rato Y pues nada, espero que os mole Que dejéis un like Que compartáis, joder, compartid los putos vídeos Y eso, que espero que os mole, me cago en la puta Vamos con el vídeo ya Bueno, pues una vez estemos aquí por el modo creativo Venís a cualquiera de estas islas que tenéis por aquí Pulsáis la E, en play no sé qué botón será Pero bueno, os lo pone ahí Y tenéis que poner el código aquí, ¿vale? Para que vosotros vayáis a la descripción y ya lo pongáis de una Es este, el que os voy a enseñar Tengo muchos más y os voy a enseñar muchos más Pero este, yo creo que Aunque juegues solo públicas y no juegues competitivo Te va a valer para mejorar un montón Mecánicamente y para ganar más partidas así Yo creo que te va a gustar O sea que ahora nos vemos dentro Una vez estéis dentro Os pondré aquí que le deis a iniciar el juego Empecé dándole a la E En play, o sea, con mando, no sé cómo será Pero aquí es con la E Bueno, os voy a enseñar más o menos Cómo es el mapa O sea, ahora mismo es la primera partida que voy a jugar O sea, literal que me acabo de meter al ordenador Y pues, obviamente no lo voy a hacer bien Pero bueno, es la hostia Yo lo uso normalmente Y está bastante guay Tenéis cronómetro y yo no lo suelo usar La verdad, cronómetro Pero bueno, le vamos a dar Y aquí, la primera parte Hostia La primera parte Ya... Solo con esta parte ya calientas un montón Que esto no solo vale para entrenar Que también para calentar las manos y así Está bastante guay O sea, por lo menos a mí Ya os digo que es la primera partida Y es solo para enseñaros Más o menos Todas las partes del circuito Por si os interesa practicarlo o no Aquí tenéis que hacer 90 grados Tres seguidos, vale O sea, tenéis que hacer Uno, dos, tres Y así continuamente O sea, uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, oh Tú, que la lío Ya os digo que estoy súper frío, eh O sea, literal que estoy fríisimo Pero bueno No quiero hacerlo bien Sino enseñaros cómo se hace Y ya está Es que tengo las manos heladas Tiene varias partes También tiene para jugar un poco con el AIME Así que está bastante guapo Este es mítico Este lo tienen casi todos los mapas de edit Vale Vale, aquí tenéis que coger la escopeta La colocáis en el que queráis Y es editar y romper el cubo Como si fuera una persona O sea, tenéis que hacerle el lío ¿What? Esto ya como vosotros veáis O sea, podéis hacerle así Hacer así O sea, hacer así Editar ahí Editar aquí Aquí es para hacerle lío Prácticamente O sea Vale Esto es otra vez Vale Como estaba en verde Pensaba ya que Hostia Estoy en la mierda Vale Aquí tenéis que coger el fusil Ya lo digo Lo estoy haciendo de pena Pero Lo importante es enseñaros Cómo es el mapa Básicamente Buah, me pica un ojo Que lo flipas Vale Tiene un poco de todo Un poco de AI Un poco de... Un poco de todo Todo Está bien Mira, a mí este me sale fatal Gente, os lo digo que Me sale como el puto culo Este a mí Se me da fatal, tío Y es súper importante Vale Este es como si fuera Una partida pro A ver Hostia Os voy a ir enseñando Más mapas O sea Esto va a ser como una miniserie Pero Hostia Esto es para practicar Para calentar Lo podéis usar para muchas cosas Yo lo uso normalmente Para calentar Y para entrenar Para las dos cosas O sea De paso que lo hago Caliento las manos Para empezar a jugar Y pues De paso pues Entreno las mecánicas Que tienen los juegos Aquí pues Ya hacéis lo que vosotros queráis O sea No hay una en concreto Vale Aquí simplemente tenéis que bajar Hasta la puerta Joder Aquí es ir subiendo Este mapa Solo lo hice una vez O sea Prometido Aquí tenéis que What? Que le di de lleno Y no Y ya está Bueno 4 minutos 40 La verdad es que Lo hice un poquito Fatal Pero bueno Simplemente es para que Para enseñaros algo De lo que yo hago Para entrenar Porque mucha gente Se pasa por mis streams Y me dice que Que bueno Que edito muy bien Y tal Pues Si echar muchas horas A estos circuitos La verdad es que Os va a valer de mucho Eh Ya os lo digo Os dejo en la descripción El código Vale Tenéis que poner el código Que aparece aquí En la parte de arriba De la pantalla Bueno yo ahora no puedo señalarosla Pero bueno Que aparece ahí Aparece por esta zona De aquí arriba Y Y nada gente Espero que os haya molado Si os mola este tipo de vídeos Dejar un buen like Y decídmelo por los comentarios Pero sobre todo el like Para que yo vea Que vídeos tienen apoyo Y cuáles no Y Y nada gente Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo gente Chao chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina